Nada voy a hacer, buscando una excedida a su pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de controlador A tu manera, es confiar, en la marisa que me lleva a tu brazo Una crítica que yo vuelvo a describir, que te enseño que te quiero tanto Descerrado hacia mi corazón, saliendo por ti, saliendo por ti La que yo vuelvo a describir, que te enseño que te quiero tanto Descerrado hacia mi corazón, saliendo por ti, saliendo por ti Ser feliz, caminando por la arena, yo te quiero así No me gustas porque eres diferente A mi manera, es confiar, en la marisa que me lleva a tu brazo Un vallenato, muy desesperado, una crítica que yo vuelvo a donde te escribí Que enseño que te quiero tanto, que hace rato hacia mi corazón, saliendo por ti, saliendo por ti La que yo vuelvo a describir, que enseño que te quiero tanto Descerrado hacia mi corazón, saliendo por ti, saliendo por ti La que yo vuelvo a describir, que enseño que te quiero tanto Todo son un sur que te antoja Le gusta que le diga niña la droga Le gusta que la miren cuando ya bailan sol Le gusta más la casa que no pasa la sol Le gusta bailar flor, le gustan las calonas Llevas la balanza de bicicleta Porque me pasan con la brita de bicicleta Quiere correr con la bomba de los canzones Que me mandan, que ya están las calonas Siempre te van a ir de sorpresa Y no me enamoran, no me enamoran, no me enamoran Que siempre que algo niña le manda a esta irona Y cuando pierdan, las semanas se montan De mi manera, de pronunciado De una noticia que me lleva a tu lado Desesperado, de una crítica que yo guardo y te escribí Que te enseño que te quiero tanto Que ese rato es mi corazón Que viento por ti, viento por ti La que yo guardo en el vestido Que te enseño que te quiero tanto Que ese rato es mi corazón Viento por ti, viento por ti ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!